¡Suscríbete al canal! ¡Heriremos en fos oscuros! Estamos aquí abajo para ayudar a la criatura que escuchaste. Lo sé, pero normalmente soy yo el que nos arrastra para intentar rescatar animales. ¿Por qué te importa tanto? ¿Hay algo que no me estás diciendo? No. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Flanco derecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Enciva de ti! ¡Suscríbete! 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 Parece que ahora puede moverse, pero aún no puede salir. Mucho de la colmena ya desapareció. Ya podemos soltarla de la superficie. ¿Por qué lo atraparon allá abajo? Los Havguha se excavan, así que no echaría toda la culpa sobre nuestros amigos, los elfos oscuros. Pero está atrapado en su colmena. La colmena no pertenece a los elfos oscuros, como la luz no pertenece a los elfos claros. No es más que otro recurso natural de Alpheim, uno que los elfos han sabido aprovechar desde tiempos ancestrales. Y si bien los elfos claros parecen interesados en acabar con la colmena en su lado, los elfos oscuros la usan de forma efectiva en los baldíos. Así que, si despejamos toda la colmena, ¿lastimaríamos a los elfos oscuros? ¿Quieres dejar a la criatura esclavizada? No. Entonces, liberemoslo. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un cofre del tesoro muy tentador, maldita arena! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Este es el lugar! ¡Podemos liberar al Half-Buffa desde aquí! ¡Vuela! ¡Claro que vuela! ¡Es un Half-Buffa! ¡Parece mucho más feliz! ¡Y miren! ¿La Tormenta terminó? Sí. Quizás al fin recibiremos algo bueno de nuestros amigos los Elfos Oscuros. Mira, padre, gracias por traernos hasta aquí, pero no tienes que hacer ese tipo de cosas solo para hacerme olvidar el Ragnarok, ¿sí? Esto no fue una distracción. ¿No? ¿Entonces por qué estamos aquí? ¿No se te ha ocurrido? Quiere pasar tiempo contigo, muchacho, mientras todavía pueda. ¿De verdad? No sabemos lo que está por venir, pero si el Ragnarok se aproxima, quiero disfrutar el tiempo que nos queda. Yo... no sé qué decir. Gracias... por traernos... me alegre que... ...no sé qué decir que va a la luz. Yo... no sé qué decir... ...el Ragnarok... lo que está pasando... Gracias. Gracias.